El Papa Francisco sufrió el jueves una caída mientras presidía una misa ante el santuario de Hasnagora, en la ciudad polaca de Cestochoa. Francisco cayó de un escalón mientras se dirigía al altar y fue levantado por un grupo de religiosos que lo asistían. Tras el incidente, el Papa prosiguió la celebración sin problemas. Francisco arribó el miércoles a Polonia para una visita de cinco días en la que presidirá la Jornada Mundial de la Juventud. Gracias por ver el video.